Desde finales de octubre y hasta enero de cada año, esta es la imagen habitual en los centros de salud. Buenos días. ¿Es la primera vez que se vacuna? ¿Alérgico a algo? Hasta el 31 de enero estará en marcha la campaña de vacunación contra la gripe. Se van a distribuir 713.754 dosis, de las que desagregadas son 82.600 para Castellón, 335.771 para Valencia y 295.383 para Alicante. Como todos los años, las cepas que esperamos que afecten a la gripe, que produzcan la gripe en nuestro medio, se analizan en función de las cepas que han sido más prevalentes, más frecuentes en el hemisferio sur. La cepa de este año es la H1N1, que es una cepa habitual de otras temporadas también. El pasado año se vacunaron casi 709.000 personas en la Comunitat Valenciana, de las cuales 457.000 tenían más de 64 años. Este grupo de población lo tiene claro. Creo que es bueno, porque un año que dejé de ponérmela, lo pasé muy mal. Y desde entonces estoy muy bien vacunándome. Voy a empezar otra vez a vacunarme, a ver lo que... Y ahora no me constipo en todo el invierno. Es una forma de prevenir, ¿no? Yo no he tenido nunca la gripe, pero por si acaso. Los mayores de 64 años, las personas con patologías crónicas, las mujeres embarazadas y las personas que por su trabajo puedan ser transmisoras de la enfermedad, son la población diana. Desde el año pasado, también se recomienda la vacuna a estudiantes en prácticas en los centros sanitarios. Yo soy una de las personas que se va a vacunar hoy. Somos personas, digamos, como de riesgo. Entramos dentro de esa categoría, entonces... Lo mismo también la gente, de pronto, que tiene cuidados de pacientes en casa. También va a ser básicamente lo mismo, entonces... La comunidad valenciana es donde tenemos la tasa más alta de vacunación dentro de los profesionales sanitarios. Y que además, respecto al año pasado, mejoramos, aumentamos un 3%. Y este año lo que queremos es seguir mejorando. Pero además, este año la campaña de vacunación de la gripe ha vuelto a estar precedida por las dudas que generó la entrada en vigor a finales de 2015 del conocido como Real Decreto de Prescripción Enfermera. Unas dudas que CECOBA y los colegios provinciales trasladaron a Consellería. Sanidad respondió que esta actividad vacunal está detallada en el calendario de vacunaciones sistemáticas y cumpliendo con los grupos de riesgo establecidos, no es necesaria la prescripción individualizada. Para Enfermería, esta respuesta supuso una contradicción con la legislación nacional, por lo que el Colegio de Enfermería de Castellón pidió una investigación a la Fiscalía. Esta última ha tranquilizado a los profesionales al considerar que no existen delitos penales en la campaña de vacunación contra la gripe. Nosotros estamos llevando hacia adelante esta campaña de vacunación con total normalidad y entendemos que el Colectivo de Enfermería tiene un conflicto con el Gobierno de España. Y nosotros, como siempre, apoyaremos al Colectivo de Enfermería porque ese conflicto viene derivado de la falta de diálogo y de la falta de conversación con todas las partes, incluidas las comunidades autónomas. Para fomentar la cobertura vacunal se enviarán 82.000 SMS a la población de riesgo.